Bien chicos, vamos a empezar la mañana recordando qué día es hoy y primero vamos a cantar nuestra canción de buenos días, ¿se acuerdan? ¿Sí? Les voy a poner la canción de buenos días, ¿ya? ¿Para qué? La canción que vamos a aprender es la canción de buenos días, señoría. A ver, voy a ponerle la canción de buenos días, aquí está, pero primero voy a conectar mi audio porque si no, no lo van a escuchar. Ya, entonces vamos a cantar la canción de buenos días, ¿ya? ¿Listos? ¿Listos chiquitos a cantar? Es la canción de buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy! Hoy es especial porque tú estarás, es especial porque yo estoy. Buenos días, digo buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¡Listo, Joan! ¡Muy bien! ¡Mueva los hombros! ¡Ok! Ya cantamos nuestra canción de buenos días, ¿cierto? Buenos días, Diego. Buenos días, Diego. Buenos días. Esa canción es para despertarnos, chicos, ya que ustedes se despiertan así, están todos con sueño, así como que ya mi cuerpo no da. Entonces, por eso le ponemos una cancioncita. Buenos días, Diego. Bueno, para despertarnos, ¿ya? A ver, la pregunta es... A ver, la pregunta es... La pregunta es, ¿qué día es de hoy? ¡Jueves! ¡Jueves! ¿Ah? ¡Viernes! Ayer ha sido jueves. ¡Jueves! ¿Qué día es? ¡Viernes! Si ayer ha sido jueves... ¡Viernes! ¡Viernes! Exactamente. Si ayer ha sido jueves 11 de mayo o de junio. ¡De junio! ¡De junio! No, de junio, de junio. Exactamente. Si ayer ha sido 11 de junio, ¿hoy qué fecha será? ¡12 de junio! ¡Perfecto! ¡12 de junio! ¿De qué año? ¿Qué año? ¡Año, año, año! ¡2020! ¡2020! ¡Año 2020! Chicos, estamos en la mitad del año porque el año tiene 12 meses. Un año tiene 12 meses. Y la mitad de 12 es 6. Entonces, estamos en la mitad del año 2020. ¿Ya, chiquitos? Bien. Ahora, pregunto. ¿Todos han traído un muñequito? A ver, muéstrenme. Muéstrenme. Mis no escuché, ¿qué? Un muñeco. Mis no escuché. Un muñeco. Un muñeco. Ya sea maxil, ya sea este hombre araña, ya sea este... Y las chicas, una muñeca. Muy bien, Ivánita. Muy bien. ¿Qué pasa aquí? Quiero que me traigan un muñeco. Muy bien. Ok. Ok. Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Ok. Bien. Leguito Spiderman. Oh, Jeremy, ya es vestido de Spiderman. Mira, tengo un furonario. Tengo un leguito de Spiderman y mi traje de Spiderman. Hoy tenemos una clase súper importante. ¿Ya? Hoy vamos a conocer nuestras articulaciones. Y ustedes miran, ¿y qué son las articulaciones? ¿Qué serán las articulaciones? A ver, vamos a chequear acá. Ve. Bien. Miramos acá que les voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Miren. ¿Cuál? ¿Cuál? Acá miramos. Miren. Mira esta persona. Eso es mirando. Esta persona está cogiéndose la rodilla. Este también se está cogiendo la rodilla. Este señor. Pero acá, miren. Miren, miren. ¿Por qué tendrá unos puntos rojos en todo su cuerpo? ¿Por qué habrá esos puntos rojos? Son las articulaciones. Ah, esto de acá son las articulaciones. ¿Qué vienen a ser las articulaciones? Las articulaciones es la unión de uno o más huesos. Cuando se unen así. Miren, miren mi mano. Miren mi mano. Así. Cuando dos huesos o más se unen. Así. Un hueso. O más se unen así. Y entonces, cuando nosotros caminamos, estos huesos se pueden mover. Son flexibles. Entonces, si nosotros para mover nuestros hombros, cuando nosotros movemos, hemos estado cantando buenos días, digo, buenos días. Entonces, nuestros hombros se mueven. Porque acá en los hombros, a ver. Señalen los hombros en sus muñecos. Quiero que señalen los hombros en sus muñecos. ¿Dónde están los hombros? En el muñeco. A ver. Señalen los hombros. Esta parte de acá en los muñecos. Esto viene a ser los hombros. Estas son las articulaciones. ¿Ya? Esto de acá son las articulaciones. En el hombro tengo las articulaciones. Luego. ¿Dónde más tengo? ¿Dónde más están los puntos rojos? Acá. Miren. Acá. En los codos. A ver. Ubiquen los codos del muñeco. De la muñeca o el muñeco. Ubiquen los codos. Los codos. Los codos. Los codos. Los codos vienen a ser bien. Aquí, aquí, aquí. Aquí están los dos codos. Ok. Los codos están situados en los brazos. Porque yo puedo doblar mi brazo. Porque tengo ahí otra articulación. La articulación. ¿Ya? En los codos está la articulación. Es la unión de dos huesos ahí. Ok. Bien. Pasamos a las muñecas. No las muñecas que tienen ahí. Sino las manos. ¿Ya? La mano. A ver. Miren. Miren mi mano. Acá tengo otra articulación. Por eso mi mano. Por eso mi mano se puede mover. Miren. Por eso mi mano se puede mover. Miren. Porque acá tengo otra articulación. Por eso puedo decir chau, chau. Por eso puedo decir hola, hola. Y por eso puedo moverlos así. ¿Ya? Entonces ahí hay otra articulación. Nos dijo que agarremos muñecos. Ahora. Busquen las rodillas. Las rodillas. Ubiquen las rodillas en el muñeco. Ubiquen las rodillas. ¿Cuáles son sus rodillas? Si pueden doblarlo sería perfecto. A ver. Busquen las rodillas. No. No se puede doblar. Ok. Si no se puede doblar, solo señala. Solo cogen las rodillas. Muy bien. Micaela sí lo puede doblar. ¿Ves? Ahí están las rodillas. Ahí hay otras articulaciones. En las rodillas. Tengo dos. En las rodillas hay dos huesos que se unen con el fémur. ¿Ves? Acá. Acá hay dos huesos. Entonces. Aquí viene a haber otra articulación. Acá hay dos articulaciones. ¿Ves? Una en la rodilla izquierda y otra en la derecha. Pasamos. Ahora acá. En los pies. En los tobillos. Tobillos. Busquen los tobillos del muñeco. Los tobillos. Acá. La unión del hueso de acá con el pie. Aquí está un hueso. Un hueso que sobresale. Esto vienen a ser los tobillos. ¿Ya? Allí también hay articulación. Por eso es que nosotros podemos mover los pies. ¿Ya? Y en las caderas también. Las caderas también tenemos articulaciones. Por eso nos podemos sentar. Si no. No. Nunca nos podríamos sentar. Nunca nos podríamos echar. Si no tuviéramos estas articulaciones. Andaríamos como el muñeco maxil. Que está ahí parado. Y no se sienta o no se echa. O si tiene. Si se puede sentar tu muñeco. Este. Joan. ¿Sí? ¿Sí lo puedes sentar? Porque en las caderas hay. A ver. ¿Uno de los míos? Sí. Dime. ¿El mío se puede sentar? Oh. Ahí tiene sus articulaciones. En las caderas. En la cadera hay articulaciones. En la cadera hay articulaciones. Por eso es que tu muñeco se sienta. Este no se puede sentar. Pero este. Este sí se puede sentar. Pero este no. Ok. Eso es que tú puedes mover tu cuello. Muevan su cuello. Movemos el cuello. Movemos el cuellito así. Porque ahí hay articulaciones. Movemos los hombros. Los hombros. A ver. Movemos los hombros. 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 Movemos mis hombros. Muevo mis hombros. Muevo mis hombros. Muevo mis hombros. Movemos. Movemos el brazo. Que el brazo se doble. Porque en el codo hay otra articulación. Miren. Ahí está. Muevo mi brazo. Porque acá en mi codo está la otra articulación. Miren. Acá hay la unión de dos huesos. Por eso yo los puedo mover. Pasamos a la cadera. La cadera. Yo estoy sentada porque acá tengo articulación. ¿Ya? Pasamos a la rodilla. Rodilla. ¿Dónde estará la rodilla? Aquí está la rodilla. Miren. Ahí está la rodilla. Y ahí también tengo la articulación. Pasamos al tobillo. Aquí está el tobillo. Miren. Este niño nos está señalando sus tobillos. Su tobillo acá. Su tobillo acá. ¿Bien? Entonces, ya nosotros hemos ubicado nuestras articulaciones en el cuerpo. Por eso es que nosotros miren todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo. Miren acá. Miren mi pantalla. Miren. Todos los movimientos que yo hago en mi clase de psicomotricidad o en mis momentos libres de juego son gracias a las articulaciones. ¿Ya? Si no tuviera articulaciones... ¡Ay, baila! Dime cómo baila. Ahora vamos a ver cómo baila. ¿Ya? Si no tuviera articulaciones, mi cuerpo estaría rígido. Y me parecería un robot que no se mueve, solamente camina así todo duro, todo rígido el cuerpo. Pero gracias a las articulaciones, yo me puedo mover como yo quiero. Miren, miren las diferentes formas que se mueven los niños. Miren cómo doblan su cuerpo. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque se ejercitan. Se ejercitan. ¿Por qué? ¿Quién les permite moverse? Eh, sus movimientos. ¿Y qué hay en el cuerpo? ¡Articulaciones! ¡Las articulaciones! ¡Las articulaciones! Acá tenemos cartílago y acá también. Exacto. Nuestro cuerpo, chicos, nuestro cuerpo, como dice mi amigo, tiene cartílagos. Y los cartílagos permite que nosotros nos podamos mover y que nuestros huesitos que se unen no choquen y luego nos duela, ¿ya? Entonces, los movimientos que nosotros realizamos es gracias a los, a las, a las, a las articulaciones. Las articulaciones nos van a permitir realizar diferentes movimientos. Y el trabajo del día de hoy, escúcheme lo que van a hacer. Yo les voy a, a ver, ¿me escuchan ahí? Sí, presten toda atención. Yo les voy a poner, yo les voy a poner una canción que ustedes luego lo van a realizar y les voy a decir cómo. Les voy a poner una canción. Y ustedes me van a decir qué articulaciones movieron. ¿Ya? Atentos. A ver, aquí está. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados de los faraón. No hicieron daño, ambos es chiquito, y en el palacio, grande él creció. Porque grandes planes, Dios para él tenía, libera a su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene, Dios para mi vida. No hicieron daño, ambos es chiquito, y en el palacio, grande él creció. Porque grandes planes, Dios para él tenía, libera a su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene, Dios para mi vida. Grandes planes tiene, Dios para mi vida. Grandes planes tiene, Dios para mi vida. Porque grandes planes, Dios para él tenía, libera a su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene, Dios para mi vida. Si le obedezco con el corazón. A ver, pregunta, preguntona. ¿Qué parte de su cuerpo, qué articulaciones habrá movido? La rodilla, los brazos, los codos, los hombros, los hombros, y habrán movido las muñecas, sí, sí, exacto, exacto, y ustedes, escuchenme bien, y ustedes van a poner en práctica los movimientos de las articulaciones. Esa canción que acaban de ver, ustedes lo van a hacer junto con su mamá, van a moverse al ritmo de la canción y lo van a grabar, me lo graban y me lo envían, y me van a decir qué articulaciones han movido. Ojo, eso va a ser la tareita del fin de semana, ¿ya? Vamos a movernos al ritmo de la canción y vamos a mover nuestras articulaciones. Y luego, ustedes me van a explicar qué articulaciones han movido. Ese va a ser el trabajo de las articulaciones. Ahora, yo quiero que todos ustedes se paren en su sitio y vamos a cantar la canción. A ver, quiero verlos a todos parados. Se paran, se paran, se paran, paraditos, paraditos. Nos paramos. ¿Por qué tú no vales mientras que yo voy saltando por eso? Nos paramos todos. ¿Listos? A ver, nos movemos, vamos. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio, grande él creció. Porque grandes planes, Dios para él tenía, libera a su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene, Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito, y en el palacio, grande él creció. Porque grandes planes, Dios para él tenía, libera a su pueblo del mal faraón. Grandes planes tiene, Dios para mi vida, si le obedezco con el corazón. A ver, ¿quién no se movió? ¿Quién no movió sus articulaciones? ¿Quién fue que yo los estuve mirando? Muy bien, Joan, muy bien Samuelito, muy bien Micaela, muy bien Ivana. ¡Me moví! ¿Quién no se movió? A ver, cuéntenme. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ajá. Luego ustedes recuerden que lo van a hacer con mamá. Van a hacer una coreografía de la canción con mamá, y me van a decir qué articulaciones movieron. ¿Ya? ¿Ya? De esa manera, de esa manera, ustedes también hacen un poquito de ejercicio moviendo las articulaciones. Recuerden que las articulaciones tienen que mantenerse, tienen que mantenerse. ¿Sí? Dígame, señora. Una pregunta. ¿Eso ya lo subimos a Cubicol o a...? No, no, me lo mandan por video. WhatsApp. WhatsApp, sí. Ahora, esas articulaciones nosotros tenemos que cuidar los chicos, y nos cuidamos haciendo ejercicios, porque si no, luego va a estar como las puertas, las puertas viejas. Ustedes han escuchado que suena así, cuando se abre. Entonces, si nosotros no nos mantenemos ejercitados, las articulaciones también se van a poner muy duras, y para mover las piernas nos va a doler. Así como es, así como es, así como es, el ego que se quedó. ¿Cómo se quedó? A ver, muéstrame. Ajá, así todo duro y rígido se van a poner nuestras articulaciones, y nosotros no los movemos. Entonces, tenemos, tenemos el fin de semana, tenemos el fin de semana para poder ejercitarlo, ¿ya? Y entonces, con la ayuda de mamita, porque mamita también le encanta mover las articulaciones, van a grabar un videíto de la canción moviendo las articulaciones. Quiero ver las articulaciones allí. Moviéndose, moviéndose. Ahora, el trabajo de hoy, escúchenme, lo que vamos a hacer. Vamos, escuchen, vamos a dibujar nuestro cuerpo. Vamos a dibujar nuestro cuerpo, y con plumón rojo. Dibujé el cuerpo. Ok. Plumón rojo. Y plumón rojito, vamos a hacerle puntitos en las articulaciones. En todas las articulaciones, en todas las articulaciones que tenemos, vamos a hacerle puntos. Si hay articulaciones en los hombros, pongo los puntos rojos. Si hay articulaciones en el cuello, pongo los puntos rojos. Si hay articulaciones en los codos, pongo los puntitos rojos. Si hay articulaciones en la muñeca, pongo los puntitos. Si hay articulaciones en mi cadera, pongo los puntitos. Si hay articulaciones en las rodillas, pongo los puntitos. Si hay articulaciones en los tobillos, pongo los puntitos. Bien. Ahora sí, comenzamos a trabajar. A ver. Quiero ver ese lindo cuerpo dibujado. A ver. Joan, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde estás? Ajá. No. Ahora, coges tu lápiz, Joan, y dibujas tu cuerpo. Dibujas tu cuerpo. Dibujas tu cuerpo, Micaela. Recuerden que el cuerpo, ustedes ya saben estructurar su cuerpo. ¿Ya? Su cuerpo tiene cabeza, tiene tronco, y tiene brazos y piernas, que son las extremidades superiores, los brazos, y extremidades inferiores, las piernas. ¿Ya? Y en cada uno de ellos van a señalar las articulaciones. Van a ir señalando las articulaciones. ¿Bien? Entonces, ese es el primer trabajo. segundo trabajo es que ustedes me graben un video moviendo las articulaciones. Ahí les voy a mandar la canción para que ustedes muevan su cuerpo. ¿Ya? Muevan el cuerpecito y ese es el fin de nuestro trabajo. Los que me mandan sus videos, van a tener su carita feliz. ¿Ya? Su carita feliz para su nota. Una carita muy feliz y grandota para su nota. ¿Ya? Mi marzo. Ese va a ser el segundo trabajo. Primer trabajo, dibujan su cuerpo, señalan las articulaciones. Segundo trabajo, que ustedes muevan las articulaciones con la canción que les voy a mandar. Lo graban y me lo envían. ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Oh! Son muy graves. Porque no son muy graves. Mi marzo, una pregunta. También lo de las articulaciones, el dibujo se lo... Yo, ¿subimos a Cubicol? Esa... Esa me la muestran ahora. Esa me la muestran. Ah, ya. ¿Ya? Esa me la muestran. Y lo de las articulaciones, el video tiene que decir después qué es lo que... ¿Qué articulaciones ha movido? ¿Qué articulaciones ha movido? Ya. Él tiene que decir. Sí, porque el trabajo es del niño. Ustedes le van a acompañar nada más. ¿Ya? Ustedes le van a acompañar en los movimientos. ¿Ya? Bien, ¿cómo vas, Elizabeth? A ver, ¿dónde está la cabeza, el tronco y las extremidades? A ver, este, Christopher, ¿terminaste, Christopher? Christopher, ¿dónde estás? Estoy tranquila porque te estás hablando y me estoy cambiando, sí. ¿Vis, este, tiene que dibujarse? Él se tiene que dibujar, sí. Dibuje un... ¿Él mismo? Él mismo, sí. Las mamás no, porque recuerden que ustedes ya son niños grandes, han cumplido seis años y dibujan solo su cuerpo. Ya ustedes dibujan solo su cuerpo, ya saben dibujarlo. Entonces, como ya saben dibujarlo... Profesora, mira mi dibujo. A ver, quiero ver ese dibujo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no lo veo. Ajá, muy bien, amigo. Muy bien, muy bien. Ahora, no olvides ponerle los puntos rojos en las articulaciones. ¿Puntos rojos? Puntos rojos y mamita le ayuda a escribir, hombros, brazos, pie, este, codos, codos, cadera, cuello y tobillo. Ahí sí las mamás le escriben, porque ellos todavía no escriben, ¿ya? Entonces, ustedes, ellos señalan las articulaciones y ustedes le ayudan a escribir. ¿Dónde están los hombros? ¿Dónde están los codos? ¿Dónde están las muñecas? ¿Y dónde están los...? Dime. Dime, Mateito. Yo sé escribir. ¡Oh! Perfecto, amigo. Entonces, tú le pones nombre, ¿ya? Las articulaciones. Cuello, codo, muñeca, brazos. Entonces, ese es el primer trabajo, ¿ya? Dibujar y señalar mis articulaciones. Segundo trabajo. Ustedes van a hacer movimientos de una canción. Se van a mover al ritmo de la canción. Y van a mover todas las articulaciones que han conocido hoy. Lo graban y me lo envían. Y luego el niño va a decir, ¿qué articulaciones han movido? ¿Ya? Tienen hoy y tienen mañana. Hasta mañana les espero. Mis, una preguntita. Una. Sobre video, sus articulaciones. O sea, cuando vamos a hacer actividad con niños y en este mismo video tienen que ellos responder o en la clase. No, no, no. Luego que han terminado el video de grabarlo, ellos tienen que decir, he movido mis brazos, he movido mis codos, mi cuello, mis hombros, mis rodillas, mi muñeca. Todas las articulaciones, la cadera, todo lo que han trabajado. Ah, ya. Entonces, de una vez cuando terminamos, vamos a ver si ellos responden. ¿Sí? Ajá. Sí. Pero primero se graban su videíto, ¿ya? Bien, chiquitines. Yo le... ¿Quién terminó? Yo, Mateo. ¡Ah, Mateo! Muy bien, amigo. Hijo, qué hermoso está ese dibujo, qué hermoso te dibujaste, tal como eres, ¿ves, hijo? Muy bien, Mateito. Mateito ya terminó su dibujo y ha señalado sus articulaciones. Lo que le falta, Mateo, es grabar su video y mandarlo y decir qué articulaciones ha movido en él. Muy bien, Micaelita. Ahí estoy viendo el trabajo de Micaela. Muy bien, mi amor. Perfecto. Muy bien. Bien, recuerden, las articulaciones es la unión de uno o dos huesos. ¿Ya, chicos? La unión de uno o dos huesos y gracias a las articulaciones nosotros podemos realizar diferentes... El cuerpo se puede mover de diferentes maneras. ¿Ya? ¡Muy bien, Jeremie! Muy bien, mi amor. Perfecto. Gracias a nuestras articulaciones nosotros podemos realizar diferentes movimientos. Las articulaciones nos permiten mover el cuerpo. Si no tuviéramos, todo duro y no podríamos ni siquiera comer, ni siquiera subir las escaleras, ni siquiera podríamos coger las cosas, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más? Joan también terminó. Muy bien, Joan. Joan ya terminó. Y si siguiéramos siendo robots... ¡Ajá, exacto, exacto, exacto. Y recuerden que los robots, los robots, los robots no tienen vida. Pero Dios nos ha regalado nuestras articulaciones. Nos ha hecho tan perfectos que nosotros cada día descubrimos algo nuevo, ¿no es cierto? Y nuestras articulaciones, Dios nos ha hecho tan perfectos que también creó las articulaciones. Hizo las articulaciones en nuestro cuerpo para podernos mover. Muy bien, Samuelito. Muy bien, mi amor. Perfecto. Ahí están todas tus articulaciones. ¿Puedo colorear todo? ¿Puedo colorear todo? Claro que sí. Claro que sí puedes colorear. ¿Yo terminó también? Ok, perfecto, Joan. Muy bien. Ahora solo te falta repasar las articulaciones en la canción, ¿ya? A ver. ¿Quién más terminó? A ver, mientras van terminando, les pongo la canción para que ustedes vayan viendo las articulaciones que van moviendo, ¿ya? Sí, ya terminé. ¿Quién, quién, quién? A ver, quiero ver, quiero ver. A ver, ¿quién es, quién es? Arely, muy bien, mi amor. Perfecto. Muy bien, muy bien, Arely. Muy bonito. Ajá. Listo. Nos queda un minuto, ¿ya? Yo les voy a enviar la canción por el WhatsApp y ustedes lo van a... Lo van a hacer, lo van a hacer, van a hacer la coreografía junto con mamá, ¿ya? Junto con mamá. Mamá va a ser la compañía, les va a dirigir para que ustedes realicen los movimientos de la coreografía. ¿Quién más terminó? Ibanita, ¿tú? ¿Sí? Sí, mi paquete. Eco, eco, eco. Ya muy bien, Vika, muy bien, Lucianita, muy bien, Ibanita, muy bien, chiquitinas. Muy bonito su trabajo. Muy bien, mi amor, está perfecto, está hermoso. Colorea acá, colorea, colorea. Bien, muy bien, muy bien. ¿Quién más terminó? Rápido, rápido, rápido. Ocapa, rápido. Bien, les voy a poner la canción para que ustedes vayan viendo, ¿ya? Los que han terminado, vayan. Ya nos queda solamente casi nada de minutos. Ni los cocodrilos del río Nilo, ni fuertes soldados del faraón, no hicieron daño a Moisés chiquito.